Cumbia de Colombia Cumbia enamorada Su amor anda por la calle Y quiero bailar, bailar la cumbia Cumbia, cumbia enamorada Ay quiero bailar, jejeje Cumbia, cumbia enamorada A bailar la cumbia, a bailar la cumbia Cumbia, cumbia enamorada Para todo el mundo yo traigo cumbia Cumbia, cumbia enamorada Alegre que está mi cumbia Porque su amor encontró Alegre que está mi cumbia Porque su amor encontró Hay un amor que naciera Del canto de un pescador Hay un amor que naciera Del canto de un pescador Quiero bailar, bailar la cumbia Cumbia, cumbia enamorada Yo quiero bailar Cumbia, cumbia enamorada A bailar la cumbia, a bailar la cumbia Cumbia, cumbia enamorada Para todo el mundo yo traigo cumbia Cumbia, cumbia enamorada 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 Cumbia, cumbia enamorada